El centro de llenado de agua potable del oeste de Maracaibo fue el escenario de la enérgica protesta. Los vecinos de varios sectores de la capital suliana exigieron solución a la escasez de agua que se registra en la ciudad desde hace semanas. Tenemos 14 meses sin agua, no es justo, ya los camiones están cobrando 60 mil bolívares. Desde hace mes y medio que no tenemos agua, no nos llega. Aquí las bombas cisternas llegan a surtir las bombas para vendernos la pipa de agua a mil bolívares. Los afectados por la falta de agua por tuberías denuncian la venta de agua en camiones cisternas, vital líquido que es entregado en el llenadero perteneciente a la estatal hidrológica, lo que supone que la distribución de agua debe ser gratuita, pero por el contrario, es cobrada a los desesperados vecinos en pesos colombianos o en dólares. Hoy queremos agua, estamos aquí porque estamos cansados que en este llenadero como en Planta C tengan un negocio redondo con los camiones junto con la gente de Hidrolago, donde cada pipa la venden a mil bolívares, donde un tanque te lo cobran a 50 mil bolívares, no puede ser. Porque hay gente que conoce esto de años y saben que aquí hay agua para toda Maracaibo, aquí adentro, lo que es que con los tanquecitos que hay, las cisternas, es un negocio, no nos sueltan el agua a nosotros. El padecimiento de los vecinos se convirtió en molestia y ante la falta de respuesta intentaron abrir la puerta del centro de distribución de agua, acción que fue respondida con violencia, incluso por parte del legislador regional José Díaz, que según los manifestantes golpeó a varias mujeres. En el momento, en el momento el señor lo que hizo, que le estoy diciendo que no tiene que responder así, pero yo tengo mis brazos por dentro y él agarro y me empujo el brazo y miren lo que me hice en el brazo. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó Gerard Torres. Gracias. Gracias. Gracias.